muy buenas que tal como estáis bienvenidos a este vídeo que quiero hacer un poco continuación y aprovechar también para recordaros algunas cosas que considero que son muy importantes ya sabéis que cuesta bastante generar dinero pero es súper sencillo perderlo absolutamente todo sobre todo entre actuamos con diferentes protocolos plataformas en defy porque hay algunos de ellos obviamente que están generados ya con el único propósito de robarte tus ahorros o tus ganancias y otros obviamente pues que siempre puede haber algún tipo de fallo en el sistema y que haga que eso pueda poner en riesgo tu dinero entonces tenemos en primer lugar un vídeo que ya subimos al canal tiene ya pues dos años dos añitos así que creo que está bastante bien tiene más de 54 mil visitas más de 3600 me gustas es decir es uno de los vídeos con mayor éxito en el canal donde se habla sobre todo todo sobre la seguridad de meta más que es un vídeo donde se explica que es meta más que es la clave privada que es la clave pública que son las palabras de recuperación de la cuenta cosas que debes tener en cuenta así que te te invito a que si no ves este vídeo o si no lo has visto que te des un vistazo porque ahí vas a entender muchísimo y vas a poder tener conciencia sobre algunas cosas de seguridad sé que es un poquito largo el vídeo pero como veis ha tenido una acogida muy muy buena y las valoraciones de este vídeo son francamente interesantes así que merece la pena dicho esto y para pues aumentar un poquito la seguridad de nuestra cuenta es extremadamente necesario que sepamos qué es lo que estamos haciendo en cada momento cuando nos pide interactuar y aceptar una transacción en nuestro meta más a que estamos dando acceso y todo esto porque como digo no estaría o no nos gustaría buscar o participar en las mejores estrategias de edify complicarnos la vida y generar rentabilidades interesantes para que luego de la noche a la mañana en un visto y no visto lo perdamos absolutamente todo porque no hemos tenido las con las con consideraciones oportunas en cuanto a seguridad entonces esta línea os voy a hablar de algo una herramienta que ya os he hablado anteriormente en el canal pero que me gustaría que volveremos a tener un poco de foco es de bank es una plataforma que simplemente puedes conectar tu billetera y puedes analizar por un lado el estado y por otro lado cómo se encuentra todo el tema de las inversiones que tienes activas como estáis viendo pues podemos ver tengo aquí conectada esta cuenta de pruebas que es la que normalmente pues conecto en diferentes protocolos la que os enseño para participar en diferentes protocolos y como podéis ver pues aquí me hace un resumen de un poquito cómo está toda la foto pero antes de seguir con este maravilloso contenido del vídeo os recuerdo que tenemos en marcha un sorteo en este mismo vídeo de un NFT para entrar en la comunidad privada simplemente debéis de estar suscritos al canal debéis de dejar un me gusta en este vídeo y únicamente poner vuestra dirección wallet de vuestro metamask en los comentarios para que en caso de ser ganador recibirás contestación a ese comentario y recibirás en la billetera que allí especifiques el NFT de la comunidad privada que obviamente te dará acceso a la comunidad privada y a los diferentes servicios que allí se comparten así que te animo a que participes y muchísima suerte y seguimos con el contenido del vídeo como podéis ver de un solo vistazo ya me da un poquito la foto de tantas las inversiones y depósitos y cantidades que tengan las diferentes blockchains tanto en bnb como en poligon como en arbitrum ethereum etcétera 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 vale y aquí de hecho pues tenemos un poco más el detalle de todos y cada uno de estos no tanto el valor como la unidad de tokens como el precio del propio token que aquí se observa como estáis viendo también repartidos por protocolos con los que hemos interactuado esto nos ayuda muchísimo a poner un poquito de orden y sobre todo la gente que está trabajando en defy diferentes blockchains con diferentes protocolos nos hace tener una visión no por si algo no hemos apuntado no tenemos muy controlado de forma fácil poniendo aquí nuestra billetera nos da un poquito de información de que es todo lo que tenemos por si nos hemos dejado una inversión por ahí perdida que le hemos perdido un poco el foco creo que esto es importante también tenerlo y luego pues aquí tenéis que hay diferente información adicional donde podemos ver pues como digo algunos datos que considero que son bastante bastante importantes también tiene un módulo el propio de bank que si conectas bien la billetera y lo haces bien tiene un propio módulo de seguridad donde te permite revocar ciertos contratos que has autorizado previamente para diferentes protocolos vale esto como digo tengo un propio vídeo que si ponéis de bank ricos pero humildes tenéis en todo el detalle donde se explica y cómo interactuar con esta plataforma pero hoy también quería hablaros de una otra plataforma nueva que es de punto fi que es muy interesante y que obviamente hay mucha gente que ahora mismo pues bueno lo típico no alguien lo publica y la gente pues hace run run y empiezan a hablar todos sobre ello bueno bueno aprovechando un poquito el tirón y aprovechando un poquito todo pues también aprovecho para compartir esta esta plataforma que como digo tiene algunas cosas que son muy parecidas a divan que ya hemos hablado pero tiene algunos puntos que son a destacar son algo más nuevos así que también lo comento por aquí le puede aparecer interesante básicamente tenemos por un lado que si enlazamos nuestra billetera nos da el resultado también de un pequeño vistazo de pues bueno todo lo que todo lo que tenemos en dicha billetera no pues aquí de nuevo volvemos a hacer un vistazo a las diferentes redes poligon bnb arbitrum ethereum y todos los balances que tenemos en esta cuenta como digo aquí tampoco hay mayor novedad porque es una información que ya nos proporcionaba el propio divan aquí tenemos información sobre los mercados esto no es nada en concreto aquí tenemos las direcciones de nuestro libro podemos conectar cuentas de vainas de q coin etcétera si así lo consideramos yo como digo únicamente tengo conectada actualmente esta cuenta de meta más para enseñaros un poquito cómo va todo esto también tenemos cosas importantes o interesantes referente a la inversión porque porque nos permite hacer una exploración de yels y verse alguno que nos parece interesante es decir podemos ver aquí a los yels y simplemente pues podemos hacer un filtro tan burdo y tan exagerado como filtrar por cuál es el que da mayor rendimiento sin tener absolutamente nada más en cuenta y veríamos que éste tiene una perra de locos habría que obviamente que analizar este proyecto de qué trata y si tiene sentido pero me refiero que podemos aquí obtener el diferente información interesante por ejemplo aquí estáis viendo que PancakeSwap que es un exchange lo suficientemente reconocido en la blockchain de base de base como estáis viendo aquí está dando una PR muy jugoso de 1574 juntando el propio token de la del exchange que viene a ser cake con gruapet ethereum así que bueno no es nada descabellado son dos monedas con largo recorrido no estamos invirtiendo en un token que acaba de salir y que se puede estampar y bueno pues es una forma muy fácil de poder obtener o ver un programa alguna opción interesante en la que podamos invertir pero obviamente el foco de esta plataforma no es el que nos dé un vistazo de las posibles opciones de inversión que tenemos sino que nos intenta aportar una pequeña capa adicional de seguridad para que no la liemos vale como veis aquí tenemos en la wallet como veis aquí tenemos la wallet nos pondría todo el detalle ya de la blockchain qué cantidad tenemos en qué token tenemos exactamente uno de los ejemplos que aquí estáis viendo y sobre todo hay una parte muy importante que vendría a ser la de seguridad que es esta de seis donde hay dos cosas tener en cuenta uno el escáner y otro el shell que vendría a ser el escudo como podéis ver si vamos a la parte del shell nos va a dar una valoración de esta cuenta que tenemos enlazada cuáles son los posibles riesgos y obviamente un score de seguridad de esta cuenta como podéis ver la cuenta que tengo enlazada actualmente es de alto riesgo es decir interactúa con demasiados protocolos y esto podría ser algún riesgo de seguridad esto os va a pasar a vosotros seguramente si tenéis una billetera con la que interactúa en diferentes protocolos de todo tipo tanto de más seguros como de menos seguros os va a poner que estáis en alto riesgo si eres una billetera muy cuidadosa que interactúa con muy pocos contratos inteligentes y en protocolos muy concretos y seguros pues obviamente el nivel de riesgo va a disminuir vale aquí tenemos que nos dice pues es lo que tenemos en un alto riesgo tenemos 15 contratos y aquí nos pasa un poquito el detalle de todos estos contratos que estáis viendo de hecho lo bueno aquí adicionalmente es que si vamos revocando estos contratos el nivel de riesgo también lo vamos a ir disminuyendo y para revocar el contrato de nuevo no hace falta conocer con qué protocolo o qué contrato inteligente fue el que en su día aprobamos y le dimos acceso por ejemplo aquí tenemos un contrato inteligente del protocolo de policía finance que vendría a ser pues para permitir un depósito en esta plataforma que hace ya pues algún tiempo que la aprobamos pues alrededor de más de dos años como aquí se indica y obviamente pues si ya nos interesa creemos o queremos disminuir el riesgo pues podemos darle a revocar y como podéis ver podemos dar lo revocar nuevamente nos va a hacer una transacción en meta más nos va a pedir cambiar a según la blockchain que toque le haríamos a cambiar red y obviamente posteriormente nos va a decir la transacción para revocar ese contrato inteligente como estáis viendo aquí pues sería revocar el límite de gasto para el token fish en este protocolo que en este caso como decimos es el de policía finance yo aprobaría esta transacción y revocaría este acceso que le he dado a mi cuenta para interactuar con este contrato yo no voy a hacer porque ya digo que es una cuenta de prueba que me da bastante igual y que obviamente pues el riesgo que corro ya lo tengo presente y no interactúo o no guardo fondos en esta billetera y luego adicionalmente tenemos también una parte muy importante o interesante que sería la parte del escáner que también nos da un poquito un vistazo de qué es lo que tenemos y aquí sobre todo es útil si queremos hacer búsquedas sobre algún que otro proyecto por ejemplo como comentábamos me interesa estar en pancake swap porque he visto que han sacado un nuevo pool y quiero ver si esto realmente es seguro o es interesante y repito sobre todo un banque eso que ya tiene recorrido y podemos entender que no es un protocolo inseguro pero sí que podemos interactuar con otros protocolos que tenemos dudosa reputación o que son tan nuevos que no sabemos si el contrato inteligente está bien hecho o puede ser un posible riesgo pero para ponernos un ejemplo sería tan fácil como primero obviamente conectar nuestra billetera podríamos poner por ejemplo la bnb chain le daríamos a cambiar red y una vez que tengamos conectado posiblemente nos permite interactuar podríamos ir por ejemplo al tema de los farms podemos seleccionar cualquier fan que os parezca atractivo y aquí como veis tener una parte para ver el contrato es decir el contrato donde depositar la liquidez en este caso de cake usdt les abrir el contrato y aquí vamos a poder contra con copiar el contrato que aquí se indica y con esto nos vamos a ir y lo vamos a pegar aquí en d.fi y aquí vemos que nos está leyendo la información vendría a ser un contrato de pancake versión 3 de pool en la blockchain de bnb le haremos clic y nos va a hacer un breve análisis de cuánto seguro sería este contrato y qué riesgos puede tener como digo al hablar de un contrato realizado por pancake swap que tiene ya bastante recorrido de reputación lo más probable es que nos dé un score muy muy seguro pero si lo hacemos con un contrato de otro tipo de plataforma o protocolo pues seguramente nos pueda aparecer algún tipo de riesgo y es obviamente pues algo que debemos de valorar y ver realmente ese riesgo a que nos estamos sometiendo por ejemplo si analizamos un análisis y vemos que dice que no tiene ningún tipo de filtro de bloqueo para que cualquier administrado del contrato pueda retirar los fondos cuando le apetezca pues obviamente es un riesgo porque seguramente estemos hablando de un contrato que únicamente su objetivo ha sido ser creado para hacer alguna especie de rug pull es decir hacer que la gente interactúe y meta liquidez en ese contrato y que luego alguien sin pedir permiso a nadie pueda sacar todos esos fondos y dejarlo todo completamente a cero de esto ya hemos visto algunos proyectos también en el canal como estáis viendo nos da un análisis aquí en este caso el score nos da que no detectan ningún tipo de riesgo nos da 100 de 100 por tanto 100% seguro este contrato y como veis pues aquí tenemos alguno de los puntos que se han valorado que obviamente pues podríamos entrar en detalle para ver pues cada uno de estos puntos así que bueno es una herramienta más que creo que es interesante que creo que puede ser muy útil para todos vosotros y que como veis aquí van a hacer algo especial este 10 de octubre así que es ya cuando estéis viendo este este vídeo así que bueno también os recomiendo que estéis un poquito informados porque hay gente que habla de que podrían lanzar un airdrop a la gente que lo está usando bueno como digo esto no es nada confirmado habrá que verlo y habrá que esperar unas horitas a que se publique toda esta información para ver si sacamos algo en claro así que esto es todo por mi parte espero que os pueda servir toda esta información para mantener o mejorar la seguridad de vuestras cuentas porque ya digo que no es sólo importante aumentar vuestras rentabilidades sino protegerlas bajo cualquier precio así que un fuerte abrazo un saludo y nos vemos en la próxima no